Así mismo No, no, es como un callejero Entrévéstalo, entrévéstalo Felipe Nicolás, cuando está esperando que se le seque la camiseta delante del aire acondicionado del Vita Primer plano Se le mueve así la cámara Mira Como podéis comprobar, aquí tenemos el Vita Este es muy maja Y si ahora me acompañáis Nos vemos a la esquinita No